Kokoro de Natsume Soseki. Primera parte. Capítulo trece. Nos rodeaba mucha gente. Gente de aspecto alegre. Hasta después de haber pasado entre tanta gente y flores y de habernos adentrado en un bosquecillo del parque, no tuvimos ocasión de seguir con ese tema. ¿Es el amor un delito? Pregunté yo bruscamente. Sí, lo es. Ciertamente lo es. Y al contestarme, el tono de su voz era fuerte como antes. ¿Por qué? Pronto lo comprenderás. O creo que ya lo comprendes. Hace tiempo que el amor está moviendo tu corazón. Yo consulté mi corazón y la verdad es que sentí que más o menos estaba vacío. No había en él nada parecido al enamoramiento. En mi pecho no tengo ningún objeto de amor. Y no le oculto nada. ¿Eh, sensei? Claro. Como no tienes objeto de amor, tu corazón se mueve. Está buscando un objeto donde poder acomodarse. Se está moviendo. Bueno, yo creo que ahora mismo no está muy activo. Justamente porque estabas insatisfecho. Te moviste para venir a mí. Tal vez sea así. Pero eso es distinto al enamoramiento. Estás ya en la escalera que sube al peldaño del enamoramiento. Viniste hacia mí como si hubieras estado en el escalón que precede al abrazo de la mujer. Bueno, a mí me parece que son dos cosas muy distintas, ¿no? Sensei respondió. No, son lo mismo. Yo soy un hombre que nunca podrá contentarte. Además, y por una razón muy particular, no podré darte ninguna satisfacción. Y la verdad, lo siento mucho. Aunque te alejaras de mí, no me quejaría. Al contrario, creo que lo estoy deseando. Aunque... me sentí extrañamente triste. Bueno, si lo cree así, yo no puedo decir nada. Pero nunca se me había pasado por la cabeza alejarme de usted. Sensei no me escuchaba. Y siguió diciendo. Bien, tú debes ir con cuidado porque el amor es un delito. Estando conmigo, aunque yo no te contente, tampoco hay peligro. ¿Sabes tú acaso cómo se siente uno cuando tiene el corazón atado al cabello largo y negro de una mujer? Yo lo sabía en mi imaginación, pero no por experiencia. De todos modos, no entendía bien ese sentido del delito y lo que me decía me resultaba muy vago. Además, empecé a sentirme molesto. Sensei, acláreme un poco eso del delito. O mejor, dejémoslo ya, hasta que yo pueda comprender todo por mí mismo. Perdón, he hecho mal. Pensaba que te estaba diciendo la verdad. Pero en realidad solo he conseguido impacientarte. Perdona. Seguimos caminando con paso tranquilo por detrás del Museo Nacional de Tokio en dirección al barrio de Uguizudani. Entre los cetos que rodeaban el museo, había en una parte del amplio jardín, frondosos bambúes enanos que transmitían una profunda sensación de sosiego. ¿Sabes por qué visito todos los meses aquella tumba en Soshigaya, donde está enterrado mi amigo? La pregunta de Sensei cayó de sopetón. Él sabía bien que yo no podría contestarla. Me quedé callado. Entonces, como si se hubiera dado cuenta de lo que acababa de decir, añadió. He vuelto a hacer mal. Si intento explicarte algo para no irritarte, la misma explicación resulta irritante. No hay manera. Dejemos este tema. De todos modos, enamorarse es un delito. Y también es algo divino. ¿Lo entiendes? Lo que acababa de decir Sensei me resultaba menos comprensible que lo dicho antes. Y ya no volvió a mencionar la palabra enamorarse. Catorce. Yo era joven y tenía tendencia al ardor. Por lo menos a los ojos de Sensei así era. A mí me parecía más útil lo que hablaba Sensei que las clases de la universidad. Sus ideas eran más de mi agrado que las opiniones de mis profesores. Pensaba que lo que Sensei guardaba y no contaba tenía más importancia que aquello expresado por los distinguidos profesores que hablaban desde su cátedra. No debes hacerte ilusiones sobre mí, ¿eh? Me dijo Sensei un día. No me hago ninguna ilusión. Cuando le contesté esto, tenía la cabeza lo bastante fría como para no hacerme ilusiones. Una frialdad que, sin embargo, él no quería aceptar. El ardor de la fiebre te hace flotar. Cuando te baje la fiebre, sufrirás una decepción. Yo sufro al verme tan apreciado por ti. Pero siento aún más sufrimiento cuando pienso en tu posible cambio en el futuro. ¿Cree usted que será tan voluble o es que tan poca confianza tiene en mí? No es ninguna de las dos cosas. Simplemente lo siento por ti. Lo siente, pero no confía en mí, ¿verdad? Sensei miró al jardín como si le hubiera molestado mi comentario. En el jardín ya no quedaban las camellias que hasta hacía poco salpicaban la escena con su intenso y pesado color rojo. Sensei tenía la costumbre de mirarlas desde la sala de estar de su casa. ¿Que no confío en ti? No digo que no confíe, más bien, no confío en el género humano. Entonces, desde el otro lado del seto llegó una voz parecida a la del vendedor de pececitos de colores. Aparte de esa voz, no se oía nada. Y es que a unos doscientos metros de una concurrida calle, todo era más tranquilo. Dentro de la casa reinaba el silencio de siempre. Yo sabía que en la habitación contigua estaba su mujer. Sabía igualmente que a los oídos de ella que estaría cosiendo llegaba mi voz. Pero en ese momento me olvidé de todo. Y dije, entonces tampoco confía en su esposa. Sensei puso una expresión de cierta ansiedad y evitó contestar directamente mi pregunta. Ni siquiera confío en mí mismo. Es decir, al no poder confiar en mí, tampoco puedo confiar en los demás. No tengo más remedio que maldecirme. Con esa mentalidad nadie estaría seguro de uno mismo. No es mi mentalidad, es mi forma de ser y me he dado cuenta de ello. Cuando me di cuenta me asombré. Y ahora tengo miedo. Yo deseaba seguir hablando de este tema, pero en ese momento se oyó la voz de su mujer que, desde detrás de la puerta corredera, dijo, ¡Oye! ¡Oye! A la segunda vez de decirlo, Sensei contestó, ¿Qué quieres? Ella le dijo, ¿Puedes venir un momento, por favor? Fue a donde estaba ella. Yo no pude entender la razón de su llamada. Pero antes de intentar imaginarlo, Sensei ya había vuelto a mi lado. Y siguió hablando. De todos modos, no confíes demasiado en ti. Te arrepentirías después e incluso intentarías tomar una venganza cruel por creer haber sido engañado. ¿Qué significa eso? El recuerdo de haberse arrodillado ante una persona en un futuro te hace querer pisarle la cabeza. Yo prefiero evitar el respeto de hoy para no recibir el agravio de mañana. Mejor aguantar mi soledad actual y no una soledad futura que sería horrorosa. La gente de hoy, nacida bajo el signo de la libertad, la independencia y la autoestima, debe, en justa compensación, saborear siempre esta soledad. Yo no tenía palabras que añadir a esto. 15. Desde entonces, cada vez que veía la cara de su mujer, me sentía preocupado por si la actitud de Sensei hacia ella reflejaba esas ideas. En cuyo caso, ¿podría ella estar feliz a su lado? No podía decidir por su aspecto si era o no era feliz, pues tampoco tenía muchas ocasiones de comunicarme con ella. Además, siempre se mostraba muy natural. Normalmente estábamos en presencia de Sensei y casi nunca solos. Por otro lado, yo tenía otras dudas. ¿La actitud de Sensei hacia la humanidad, de dónde venía? ¿Era el simple resultado de haberse dedicado a una introspección de sí mismo y al análisis frío del mundo moderno? Sensei pertenecía a esa clase de hombres que se sientan para pensar. Pero si una persona con la mente de Sensei se sentara igualmente para pensar, ¿llegaría a las mismas conclusiones? Yo creía que no. Es decir, sus ideas eran vivas, nacidas de la experiencia. Eran distintas a una casa de piedra calcinada por el fuego, pero con sus muros fríos. Para mí, Sensei era, indudablemente, un pensador. Por detrás de ese oficio de pensador, sin embargo, me parecía un hombre formado a partir de experiencias muy reales, experiencias o hechos no de otra persona, sino saboreados por sí mismo y en su sangre con dolor y con calor, y que en su alma se habían ido superponiendo en capas. Pero todo esto no era más que pura imaginación mía. Aunque Sensei me habría de confirmar que lo que yo imaginaba era cierto, esta confirmación se asemejaría a una montaña de nubes. Unas nubes que cubrieron mi cabeza de cosas horribles y desconocidas. Sin saber por qué, sentía miedo a la sombra de esa montaña. La confirmación fue además sumamente vaga, aunque me haría estremecer de pies a cabeza. Antes, supuse un amor formidable como raíz de sus ideas de la vida. Por supuesto, un amor entre Sensei y su mujer. Enamorarse era un delito, me había dicho una vez, y esto me proporcionó una pista. Por otro lado, Sensei me había confesado que la amaba, por lo cual tampoco podía yo sacar una conclusión demasiado pesimista de ese amor. Aquellas palabras de Sensei. El recuerdo de haberse arrodillado ante una persona en un futuro te hace querer pisarle la cabeza, deberían entonces ser aplicables a la gente moderna en general, y no a Sensei ni a su esposa. La tumba de Soshigaya, que yo seguía sin saber a quién pertenecía, me daba también que pensar. Sabía que esa tumba guardaba una profunda relación con la vida de Sensei. A medida que me iba acercando a su vida, aunque sin llegar al fondo, fui aceptando esa tumba como un fragmento de vida que ocupaba su mente. Aún así, se trataba de algo completamente muerto, algo imposible de convertirse en la llave que abriera la puerta de la vida interpuesta entre nosotros. Más bien, la tumba de Soshigaya era para mí como una loza que un espíritu maligno había colocado para impedirme el libre paso por esa puerta. Mientras tanto, había tenido otra ocasión de hablar con la señora cara a cara. Era uno de esos días de otoño en que se toma conciencia de la brevedad creciente de los días y en que uno siente en su propia piel el frío del mundo. Cerca de la casa de Sensei habían tenido lugar varios días seguidos robos sobrevenidos al caer la noche. El valor de lo robado bien es cierto que no era tan alto, pero si entraba el ladrón, siempre se iba con algo. La señora tenía miedo. Una tarde de esas, Sensei tuvo que ausentarse de su casa para invitar a comer con dos o tres amigos más a un amigo de su misma región empleado en un hospital provincial que se hallaba esos días de visita en Tokio. Todo esto me lo había contado Sensei, pidiéndome que me quedase en su casa hasta que él volviera. Acepté de inmediato. 16. Cuando llegué a su casa, la hora de empezar a encender las luces, Sensei, siempre tan puntual, ya no estaba. Mi marido acaba de irse. Como no quería llegar tarde, me dijo su esposa mientras me conducía al estudio. En su estudio, aparte de la mesa y la silla, se veían, a través del cristal de la vitrina iluminado por la luz eléctrica, los atractivos lomos de piel de muchos libros bien colocados. La señora me invitó a sentarme sobre un cojín junto al bracero y dijo, quédate aquí leyendo algún libro que te guste. Y se fue. Yo me sentía exactamente como un visitante que aguardase la llegada del amo. Estaba incómodo y me puse a fumar. Se oía la voz de la señora que decía algo a la criada en la sala de estar. El estudio de Sensei estaba pasada a la esquina del pasillo, al cual también daba esa sala de estar. Por su situación, al final del pasillo, el estudio era de una tranquilidad incomparable en la casa. Al cabo de un rato, se apagó la voz de la señora y todo quedó en silencio. Yo estaba tenso como si estuviera esperando la llegada del ladrón y atento a cualquier ruido. A la media hora o así, la señora se asomó a la entrada del estudio. Me miró sorprendida y lanzó un ¡ah! Me siguió contemplando como si le hiciera gracia verme así tan serio, como si fuera un visitante nuevo. ¿No te sientes incómodo? No, nada. Pero estás aburrido, ¿verdad? No, como estoy alerta esperando al ladrón, no siento aburrimiento. Ella seguía de pie y sonreía sosteniendo una taza de té inglés. Bueno, este lugar, algo apartado del centro de la casa, no es el mejor para montar guardia, dije yo. Entonces, ¿por qué no vienes más al centro? Pensaba que estarías aburrido y te he traído un té. Si te parece bien, te lo serviré en la sala de estar. Salí del estudio y caminé tras ella. En la sala de estar se oía el borboteo del agua hirviendo en una tetera de hierro fundido sobre un largo y hermoso bracero. En esa sala me invitó a té y a dulces. Ella ni siquiera tocó su taza de té, pues decía que le quitaba el sueño. ¿Sale sensei de vez en cuando como hoy? No, casi nunca sale. Últimamente parece que le gusta menos ver la cara de la gente. Su expresión al decir esto no parecía reflejar preocupación. Entonces, yo me atreví a seguir preguntando. Entonces, usted es la excepción, ¿no? No, yo también estoy entre esa gente. Eso no es cierto, dije yo. Y usted misma sabe que no es cierto. ¿Qué quieres decir? Bueno, según mi teoría, a sensei no le gusta la sociedad de la gente porque la ama usted. Como eres estudiante, te gusta argumentar con razones vacías. Pero fíjate, igualmente se podría decir con tus mismas razones que, como no le gusta la gente, tampoco le puedo gustar yo que formo parte de la gente. ¿No te parece? Bueno, sí, se podría decir eso también. Pero en este caso soy yo el que tengo razón. No me gusta discutir. Los hombres se divierten discutiendo por discutir. No me explico cómo podéis pasar tanto tiempo hablando y hablando como si estuvierais brindando con copas vacías. Sus palabras fueron bastante fuertes, aunque lo que sonó en mis oídos no me resultaba chocante. La mujer de sensei no era tan moderna como para hacerme reconocer su inteligencia y revelar su amor propio. Tenía la impresión de que a ella le importaba más lo que está sumergido dentro del corazón de las cosas. 17. Tenía más cosas que decir a la esposa de sensei, pero no deseaba que me tuviera por una persona polémica. Así que me abstuve. Mi mirada estaba fija en el fondo de la taza vacía. Ella, antes de que yo cambiara mi mirada, me preguntó, ¿quieres otra? Enseguida alargué la taza. ¿Cuántos? ¿Uno o dos? Era extraño. Cogiendo los terrones de azúcar y mirándome a la cara para saber cuántos quería, su actitud no era de coquetería, pero estaba llena de simpatía, como si deseara compensar el tono fuerte de las palabras de antes. Tomé el té en silencio y después seguí sin decir nada. Vaya, qué calladito, dijo ella. Bueno, no quiero que usted me regañe por provocar una discusión, contesté yo. Que no, hombre, que no. Así reanudamos nuestra conversación. Y nuevamente salió a relucir el tema de sensei, un tema que nos interesaba a ambos. Señora, ¿puedo añadir una cosa a lo que dije antes? Para usted tal vez no sea más que una teoría falsa, pero para mí es algo serio y sincero. Pues entonces dilo. Si usted de repente desapareciera, ¿podría sensei vivir igual que hasta ahora? No lo sé. No habría más remedio que preguntarle a él, ¿no crees? No es, por tanto, algo que yo pueda contestar. Señora, hablo en serio. Por favor, no rehuya la pregunta. Respóndame honestamente. Soy honesta, ¿no lo entiendes? Y honestamente te digo que no lo sé. Entonces, ¿usted cuánto lo ama? Esta pregunta no es para sensei, sino para usted. Esas cosas no se preguntan tan abiertamente. ¿Acaso es algo que no deba preguntarse en serio? ¿O se refiere usted a que está todo demasiado claro y no haría falta ni responder? Sí, más o menos eso es. ¿Y cómo sería, sensei, si usted, su fiel compañera, faltara de repente? A mí me parece que de este mundo no le interesa nada. Si usted faltara, ¿qué le pasaría? Contésteme, señora. ¿Cómo lo ve usted? Desde su punto de vista, ¿sería entonces feliz o infeliz? Desde mi punto de vista, todo está clarísimo. Aunque a lo mejor sensei no opina lo mismo que yo. Él, lejos de mí, sería muy infeliz. Incluso, tal vez no podría seguir viviendo. Puede parecer algo presumido que diga esto. Pero créeme, sinceramente pienso que yo lo hago feliz. Estoy segura de que no hay nadie excepto yo que pueda hacerlo feliz. Por eso estoy tan tranquila. Esa seguridad suya seguro que está reflejada favorablemente en el corazón de sensei. Ah, esa es otra cuestión. ¿Y dice usted que, pese a esto, él la aborrece? No, no pienso que me aborrezca. No hay razón para tal cosa. Pero sensei aborrece la sociedad. O más bien, no le gusta la humanidad. En este sentido, al ser yo también parte de esa humanidad, con toda la razón, no le gustó. Por fin había comprendido por qué decía ella que no le gustaba a sensei. Dieciocho. Estaba asombrado de su capacidad de comprensión. Su actitud, que no correspondía exactamente a la de una mujer tradicional japonesa, me pareció incluso intelectualmente estimulante. Además, ella casi nunca deslizaba esas palabras modernas tan de moda entonces. Yo era un joven inexperto que no había tenido ninguna relación profunda con una mujer. Pero tal vez debido a mi instinto de hombre, siempre soñaba con las mujeres como objeto de un anhelo. Un anhelo que se puede sentir vagamente en el corazón cuando uno ve esas hermosas nubes de un cielo de primavera. Por eso, cada vez que estaba con una mujer real cara a cara, mis sentimientos podían tomar un giro muy brusco. En lugar de sentir atracción hacia ellas, experimentaba más bien un extraño rechazo. Pero nada de esto me ocurría con la mujer de sensei. Tampoco observaba esa permanente diferencia de ideas que existen entre hombres y mujeres. En realidad, me olvidaba de que ella era mujer. Simplemente veía en ella una simpatizante crítica y sincera de sensei. Señora, el otro día, cuando le pregunté a usted por qué sensei no salía ni tenía actividades en la sociedad, usted me dijo que él antes no era así, ¿verdad? Sí, recuerdo que lo dije. Ciertamente no era así. ¿Cómo era? Pues un hombre digno de confianza como tú y yo deseamos que sea. Entonces, ¿a qué se debió ese repentino cambio? Oh, no, no fue repentino. Cambió poco a poco. Y todo ese tiempo usted estaba con él, ¿verdad? Por supuesto que sí, formamos pareja. En tal caso, debe saber la razón de ese cambio, ¿no? Por eso justamente me siento tan mal. Si me dices esto, me siento de verdad mal porque no tengo ni idea de cuál podría ser la causa de ese cambio. ¿Cuántas veces le habré pedido que me cuente todo? ¿Y qué dice él? Pues que no tiene nada que decirme, que no hay nada de lo que yo deba preocuparme y que lo único que ha pasado es que ha cambiado su carácter. Y bueno, no me hace caso. Me quedé callado. Ella también se cayó. De la habitación de la criada tampoco llegaba ningún ruido. De la habitación de la criada tampoco llegaba ningún ruido. Me había olvidado por completo del ladrón. ¿No creerás que yo tengo la culpa de todo? Me preguntó de improviso. No, contesté. Dímelo, sin ocultar nada, por favor. Si lo creyeras así, si creyeras que soy yo la culpable, sentiría más dolor que si me cortaran la carne en vivo. A pesar de todo, añadió, creo que estoy haciendo todo lo que puedo por él. Eso lo reconoce el mismo sensei. Se lo aseguro. No se preocupe. Esté tranquila, por favor. Aireó las ascuas del bracero. Después añadió más agua a la tetera de hierro fundido que dejó ya de hacer ruido. Una vez que ya no podía aguantar más, le pedí que me dijera todo lo que no le agradaba de mí sin ocultarme nada. Le dije que trataría de cambiar cualquier defecto que viera en mí. Me dijo entonces que yo no tenía ningún defecto, sino que él, y sólo él, era quien tenía defectos. Ahora, cuando pienso en esto, me pongo muy triste. Se me saltan las lágrimas y siento todavía más ganas de preguntarle qué hay en mí que no le agrada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. 19. Al principio yo la trataba como a una mujer comprensiva, pero a medida que conversábamos su manera de expresarse iba cambiando gradualmente, y en lugar de dirigir mi mente empezó a mover también mi corazón. Entre ella y su marido no existía ninguna reserva ni frialdad, pero aún así ella sentía que había algo. En consecuencia, trataba de reconocer ese algo con los ojos muy abiertos, pero sin ver nada. Esta era la clave de su sufrimiento. Al comienzo había dicho que la mirada de Sensei hacia la sociedad era muy pesimista y que por lo tanto ella no era del agrado de Sensei. Pero al decir esto, no las tenía todas consigo. En efecto, en el fondo le asaltaba el pensamiento contrario. Es decir, que el mundo entero no era del agrado de Sensei a causa de ella, a causa del desagrado que ella le inspiraba. Sin embargo, nunca pudo tener una prueba de que esto fuera verdad. La actitud de Sensei hacia ella era siempre la de un buen marido, amable y tierno. Pero ella tenía oculto en el fondo de su pecho un haz de dudas envuelto en el cariño de su marido. Esa noche iba a desatar ese haz ante mí. —¿Qué opinas? —me preguntó. —¿Ha sido por mi culpa por lo que ha cambiado tanto o simplemente a causa de sus ideas sobre la vida? —Responde sin ocultarme nada. —No tenía yo la intención de ocultarle nada. A pesar de eso, sabía que existiera o no un hecho por mí ignorado, mi respuesta nunca le resultaría satisfactoria. Y estaba seguro de que había algo que yo no sabía. —No lo sé. —Por un instante, su semblante expresó decepción por una respuesta inesperada. Me apresuré a añadir. —Pero le aseguro que usted no le desagrada a Sensei. Le estoy diciendo lo que he oído de boca de Sensei, y él no miente nunca. ¿Verdad que no? No me contestó. Al cabo de un rato, dijo. —A decir verdad, recuerdo algo que podría estar detrás de todo esto. —¿Se refiere detrás de su cambio de carácter? —Sí, detrás de todo. Una razón que, por estar fuera de mí, me hace sentir un gran alivio. —¿Y cuál es? Se miraba las manos que mantenía colocadas sobre las rodillas mientras parecía titubear. —Te la diré y tú me darás tu opinión. —Así lo haré. —De todos modos, no te puedo decir todo. Si te lo contara todo, él me regañaría. Solo te diré las cosas que a él no le importa que te cuente. Sentí tensión y tragué saliva. Siendo todavía estudiante en la universidad, tenía un amigo muy íntimo. Este amigo suyo murió poco antes de graduarse. Murió de repente. Y acercándose a mi oído, me susurró en voz baja. —La verdad no fue una muerte natural. Su manera de decirlo me empujó a preguntarle, ¿por qué? —No puedo decirte más. Desde aquello, él empezó a cambiar poco a poco. No sé la causa de su muerte. Quizá tampoco mi marido la sepa. Pero no hay razón para negar que desde entonces empezó a no ser él mismo. —¿Es ese el amigo cuya tumba visita en Soshigaya? —Tampoco puedo decirte eso porque se lo he prometido. Pero la cuestión es, si una persona pierde a su mejor amigo, ¿es posible cambiar tanto? —Eso es lo que desearía saber y sobre lo que me gustaría saber tu opinión. Mi opinión se inclinaba a una respuesta negativa. Veinte. Intenté consolarla lo mejor que pude dentro de mi conocimiento limitado de los hechos. También ella parecía que deseaba ser consolada por mí. Por eso seguimos hablando los dos largamente sobre este asunto. A pesar de todo, fui incapaz de llegar a la raíz. Su ansiedad se originaba en unas dudas semejantes a esas nubes finas que andan flotando por el cielo. Sobre la verdad del asunto, tampoco ella sabía mucho y, de lo que sabía, no podía decirme gran cosa. Así, yo consolándola y ella dejándose consolar, nos asemejábamos a dos náufragos a merced de las olas que flotaban en el mar de una vasta inseguridad. Y en tal situación, ella alargaba al máximo los brazos para aferrarse a mis opiniones, igualmente desprovistas de apoyo. A eso de las diez, oímos las pisadas de Sensei en la entrada. Su mujer, levantándose de repente como si hubiera olvidado todo y dejando mi compañía, salió a recibirlo. Me quedé solo y después la seguí. Solo la criada, que probablemente estaba dormida, no salió. Sensei estaba más bien de buen humor, pero su mujer parecía aún más alegre. Recordé el brillo de sus lágrimas agolpadas en sus bonitos ojos y la arruga formada en la raíz de sus negras cejas cuando hablábamos poco antes. Observé con atención tan extraño cambio de actitud. Realmente no parecía haber sido insincera, pero me sentí inclinado a pensar que pudo haber sido todo la táctica de una mujer con ganas de poner en juego sus sentimientos con los míos. En ese momento, sin embargo, no tenía ninguna intención de criticarla. Y la verdad es que me sentí aliviado al verla transformarse así. Me di cuenta de que no había habido motivos para haberse preocupado por ella. Sensei, sonriendo, me dijo, —Gracias por guardar la casa. Así que el ladrón no ha venido. Y añadió, —No estarás decepcionado, ¿verdad? La señora me despidió, inclinándose ligeramente y diciendo, —Perdón por las molestias. Sonaba más bien como una broma, es decir, sonaba como si sintiera más que no se hubiera presentado el ladrón que el haberme molestado a mí, quitándome mi tiempo. Con esas palabras envolvió en un papel los pasteles que habían sobrado y me los puso en la mano. Yo los metí dentro de la amplia manga de mi kimono y saliendo de su casa apresuré mis pasos a través de las callejas frías hasta una zona más animada de la ciudad. He descrito con detalle todo lo que he podido rescatar de mi memoria sobre aquella noche. Y lo he hecho porque sentía la necesidad de hacerlo, aunque aquella noche, cuando volví a casa con los pasteles que ella me había dado, no consideraba tan importante nuestra conversación. El día siguiente, cuando regresé de la universidad para comer en casa, al ver el paquete de pasteles sobre la mesa de estudio, enseguida me comí uno. Era de bizcocho y color marrón, con chocolate encima. Mientras lo comía, pensaba que esas dos personas que me habían dado ese pastel existían en este mundo como una pareja feliz. Con este convencimiento, saboreé el pastel. El otoño se iba, y hasta la llegada del invierno no ocurrió nada. Cuando visitaba a Sensei, aprovechaba para pedir a la señora que me lavara o cosiera algún kimono. Hasta entonces, yo no me había puesto nunca el yuvan de cuello negro. Decía ella que, como no tenía hijos, a su salud le convenía ocuparse de estos quehaceres para no aburrirse. Este kimono está tejido a mano, ¿verdad? Nunca había cosido un género tan bueno, solo que resulta dificilísimo de coser. Ya he roto dos agujas de lo bueno que es. Aunque decía cosas así, no ponía nunca mala cara. Veintiuno Al llegar el invierno, tuve que regresar a mi pueblo inesperadamente. En la carta recibida de mi madre, se mencionaba la enfermedad de mi padre, una enfermedad que, aunque de momento no revestía gravedad, hacía aconsejable mi regreso a vida cuenta de la avanzada edad de mi padre. Hacía tiempo que mi padre padecía de los riñones. Como muchos hombres de edad mediana o avanzada, su enfermedad ya era crónica. Pero, como se cuidaba bien, tampoco parecía haber un peligro inminente. Eso era al menos lo que pensábamos sin dudar la familia y él mismo. Mi padre decía, en efecto, a todo el mundo que solo por cuidarse bien había podido seguir viviendo. Mi madre en su carta escribía que, estando un día mi padre ocupado en el jardín, se había desvanecido de repente. La familia pensó que se trataba de una ligera hemorragia cerebral y le dieron el tratamiento correspondiente. Pero luego el médico dijo que no parecía ser ese el problema, sino que era el resultado de su enfermedad. A partir de entonces, todos se empezaron a asociar siempre desvanecimiento y enfermedad de los riñones. Para las vacaciones de invierno faltaba todavía tiempo. Pensé que a mi padre no le pasaría nada hasta el fin del trimestre y dejé pasar uno o dos días. Pero durante ese par de días empezó a asaltarme la imagen de mi padre acostado o de la cara preocupada de mi madre, etc. Me sentía mal con estos pensamientos y finalmente decidí volver al pueblo. Para ahorrar tiempo y evitar a mis padres la molestia de tener que mandarme dinero para el viaje, decidí visitar a Sensei para despedirme y pedirle prestado el dinero necesario para el viaje. Sensei se encontraba resfriado y no tenía ganas de pasar a la sala de estar, así que me recibió en su estudio. Por el cristal de la ventana entraba una luz solar blanda, pocas veces vista ese invierno, que caía sobre el paño de la mesa. En ese soleado cuarto estaba Sensei que había colocado un gran bracero sobre el cual había un trípode con una palangana llena de agua que exhalaba vapores benéficos para la respiración. No es nada grave. Total, un simple catarro, pero resulta más molesto que una enfermedad en toda regla. Y diciendo esto, Sensei me miró sonriendo con amargura. Sensei era del tipo de personas que no conocen las enfermedades. Al escucharlo, sentí ganas de reír. Y dije, yo, si es un catarro, lo aguanto. Pero más, no. Usted también, no. Si llega a ponerse realmente enfermo, lo comprenderá muy bien. ¿Crees tú? Bueno, si he de ponerme enfermo, pues que sea mortalmente enfermo. No presté mucha atención a lo que dijo. Pasé enseguida a hablarle de la carta de mi madre y le pedí dinero. No hay problema. Si es esa cantidad, la tengo en casa y te la podrás llevar ahora mismo. Llamó a su mujer y le pidió que me diera el dinero. Ella sacó el dinero de un cajón del aparador y envolviéndolo en un papel fino de caligrafía, me dijo, Debes estar preocupado, ¿verdad? Se ha desmayado ya muchas veces, preguntó sensei. Bueno, en la carta no dice nada, pero, ¿tantas veces se puede desmayar? Pues sí. Supe entonces que su suegra había muerto de esa misma enfermedad. Es difícil de curar, ¿no? Pregunté yo. Bueno, si pudiera estar en lugar de tu padre, no me importaría. ¿Tiene vómitos? No sé. La carta no dice nada de vómitos. Seguro que no los tiene. Mientras no tenga vómitos, seguirá bien, dijo la señora. Partí de Tokio en el tren de esa noche. 22 La enfermedad de mi padre no era tan grave como imaginaba. Al llegar a casa me lo encontré sentado en la cama con las piernas cruzadas. Me dijo, Como todo el mundo se preocupa tanto de mí, tengo que estar aguantando aquí quieto, pero ya puedo levantarme, ¿sabes? A partir del día siguiente y sin hacer caso a mi madre que deseaba que estuviera más tiempo en la cama, se levantó. Mientras doblaba con desgana el grueso edredón, mi madre dijo, Como has vuelto, tu padre está convencido de que se siente más fuerte. A mí, sin embargo, no me parecía que estuviera fingiendo sentirse mejor. mi hermano mayor vivía en la lejana isla de Kyushu debido a su trabajo. A él no le resultaba tan fácil visitar a nuestros padres, a no ser que ocurriera algo grave. Mi hermana pequeña estaba casada en otra región y tampoco podía venir tan fácilmente como quisiera. Por eso, de los tres hermanos, yo, siendo estudiante, era el más a mano para esta situación. A mi padre le causaba mucha satisfacción verme en casa, obediente a la llamada de mi madre, sin acabar el curso y antes del comienzo de las vacaciones. Siento, hijo, haberte hecho faltar a las clases por esta tontería de enfermedad que tengo. Ha sido culpa de tu madre haberte escrito una carta tan exagerada. Esto lo decía por decir, naturalmente. Y no solo eso, sino que levantando cuando se pidió que le recogiéramos la ropa de cama. Mostraba la energía de siempre. Como te descuides, volverás a ponerte mal o como la otra vez. Mi consejo parecía divertirlo y se lo tomó a la ligera. Tranquilo, no me pasará nada. Si me cuido como siempre, todo irá bien. En realidad, parecía encontrarse bien. Andando de un lado a otro por la casa, ni jadeaba, ni se mareaba. El color de su cara, sin embargo, era bastante más pálido de lo normal. Pero como no era un síntoma reciente, tampoco nos preocupaba demasiado. Escribía a Sensei agradeciéndole su préstamo. Le decía que, si no tenía inconveniente, le devolvería su dinero a mi regreso a Tokio a principio de año. Le hablaba también de la enfermedad de mi padre, que no era tan grave como yo había imaginado, y que, al no sentir mareos ni tener vómitos, seguro que no le pasaría nada serio próximamente. En último lugar, aunque sin darle importancia, le expresé mi interés por su resfriado. Esta carta la escribí sin esperar respuesta. Después de enviarla, les hablé a mis padres de Sensei y, al hacerlo, me lo imaginaba en su estudio. Cuando te vayas a Tokio, la próxima vez, le llevas unas setas secas. Bueno, pero no sé si le van a gustar. Hombre, no es que sea una exquisitez, pero a todo el mundo le gustan las setas secas. A mí me parecía extraño asociar a Sensei con las setas secas. Cuando recibí una carta de Sensei, me sorprendí un poco. Me extrañé aún más al comprobar que esa carta no contenía nada particular. Pensé entonces que la había escrito por pura amabilidad y este pensamiento me hizo muy feliz. Era la primera carta que recibía de Sensei. Si digo la primera carta, podría creerse que mantuvimos correspondencia. He de advertir que no fue así. Exactamente, no recibí más que dos cartas suyas en vida de él. Una fue esta. Respuesta sencilla a la mía de la que acabo de hablar y otra fue una larga, muy larga, que me dirigió antes de morir. A mi padre, por el carácter de su enfermedad, no se le permitía moverse mucho. Después de levantarse de la cama, casi nunca salía. Un día en que había sol, bajó por la tarde al jardín. Yo, por precaución, lo acompañé intentando cogerle el brazo y apoyarlo en mi hombro. Pero él, entre risas, no me hizo caso. 23. Para hacer compañía a mi padre, que se aburría mucho, a menudo jugábamos al ajedrez japonés. Al ser los dos perezosos y tener puesto el tablero sobre una mesa con faldillas debajo de la cual estaba el bracero que nos calentaba, cada vez que movíamos una pieza, teníamos que sacar la mano de debajo de la faldilla de mesa. A veces, se nos perdía alguna pieza y no nos dábamos cuenta hasta la siguiente partida. En alguna ocasión, mi madre encontró alguna pieza entre las cenizas del bracero que tenía que recoger con las tenazas. El go, con su tablero grueso y con patas, no sería bueno para nosotros que nos gusta jugar sobre la mesa camilla. En cambio, este tablero de ajedrez es ideal para gente perezosa como nosotros que no queremos sacar la mano de debajo de la mesa. Venga, vamos a jugar otra partida. Mi padre, cuando ganaba, siempre decía lo mismo. Venga, otra partida. Pero también lo decía cuando perdía. Ganar o perder en definitiva no le importaba. Siempre deseaba estar jugando al ajedrez sentado a la mesa camilla. Al principio, este juego de jubilados me resultaba novedoso y tenía interés. Pero con el paso de los días, mi energía juvenil no podía satisfacerse con tan escaso estímulo. A veces, levantaba las manos por encima de mi cabeza, sosteniendo en ellas las piezas, y bostezaba sin ningún reparo. Pensaba en Tokio y oía cómo latía mi corazón que no cesaba de mover mi sangre rebosante. Extrañamente, sentía que esos latidos resonaban con más potencia gracias a la fuerza que Sensei parecía haberme transmitido. En mi mente, lo comparé con mi padre. Los dos eran hombres tranquilos, cuya muerte o vida podía pasar desapercibida para la opinión pública. Desde el punto de vista del reconocimiento social, uno y otro eran unos don nadie. Aún así, este padre mío, al que tanto le gustaba el ajedrez, no resultaba de mi agrado, ni siquiera como compañero de juego. Con Sensei no tenía ningún recuerdo de haber compartido juegos, pero aún más que cualquier relación de ese tipo, él estaba influyendo intelectualmente en mí sin darme yo cuenta. Si digo intelectualmente, parece algo frío, así que diré mejor espiritualmente. Por eso, no me parece nada exagerado afirmar que la fuerza de Sensei estaba en mi carne y que su espíritu corría por mi sangre. Esta era la realidad tal como se me mostraba y al reflexionar sobre ella atentamente, tuve la impresión de haber descubierto una gran verdad. Me quedé perplejo. Casi al mismo tiempo en que empezaba a aburrirme en casa, tuve la sensación de que también para mis padres mi estancia en la casa parecía estar muy vista, nada parecido a la novedad de los primeros días. Creo que esto le suele ocurrir más o menos a todos los que regresan a sus casas en las vacaciones. La primera semana siempre son tratados con mucho cariño y hasta mimo, pero cuando se enfría esa etapa de entusiasmo inicial, la familia se acostumbra a la presencia de uno y acaba por ignorarlo. Además, cada vez que yo volvía a casa me traía de Tokio aspectos novedosos que mis padres ni apreciaban ni entendían. Lo diré con un ejemplo clásico. Era como si trajera el olor del cristianismo a la casa de un confuciano. Por eso, lo que traía conmigo nunca armonizaba con mis padres. Por supuesto que yo intentaba encubrir los cambios que Tokio podía haber producido en mí, pero había cosas que ya eran parte de mí, cosas que, aunque no quisiera mostrar, no podían escapar a los ojos de mis padres. Finalmente, perdí todo interés en seguir más tiempo en casa. Quería volver a Tokio cuanto antes. Afortunadamente, el estado de mi padre se había estancado y no había síntomas de empeoramiento. De todos modos, se llamó a un médico de cierta fama que vivía lejos para que lo examinara con detenimiento. Este médico no detectó nada que no supiéramos ya. Decidí irme antes de terminar las vacaciones de año nuevo. Al anunciarles mi partida, mis padres, por extraño que parezca, se opusieron. ¿Pero te vas ya? Todavía es muy pronto, ¿no? Dijo mi madre. No te pasará nada porque te quedes cuatro o cinco días más, añadió mi padre. Pero yo no cambié el día que había fijado. 24. Cuando llegué a Tokio, ya habían retirado todas las decoraciones de pino. soplaba un viento frío y no se percibía la animación propia del año nuevo. No tardé en ir a casa de Sensei a devolverle su dinero. Le llevé también aquellas setas secas. Como me pareció algo raro dárselas así, sin más ni más, dije que era un regalo de parte de mi madre. Y las puse delante de la esposa de Sensei. Las setas estaban dentro de una caja nueva de dulces. Después de darme cortésmente las gracias, ella, al levantar la caja y sorprenderse de su ligereza, me preguntó, vaya, ¿qué tipo de dulces son estos? A medida que conocía mejor a la esposa de Sensei, más me sorprendían esos rasgos infantiles de su carácter. Los dos me preguntaron con interés sobre la enfermedad de mi padre. de veras, después de escucharte, todo parece indicar que de momento no le va a pasar nada, pero es una enfermedad ante la que hay que estar muy atento. Sensei tenía muchos conocimientos de los que yo no tenía ni idea sobre esta enfermedad de los riñones y añadió, lo peculiar de esta enfermedad es eso, el que la padece no se da ni cuenta. Un militar conocido mío se murió precisamente de eso, parecía mentira. Su mujer, que estaba acostada a su lado, ni siquiera tuvo tiempo de cuidarlo. Parece ser que por la noche la había despertado para decirle que se sentía algo mal. A la mañana siguiente ya estaba muerto. La mujer creía que estaba dormido. Yo, que hasta entonces era bastante optimista, de repente empecé a inquietarme. A mi padre podría pasarle lo mismo, ¿no? No se puede decir que no, ¿verdad? ¿Qué dice el médico? Que curarse es imposible, pero que tampoco hay razón para preocuparse por ahora. Pues entonces, si lo ha dicho el médico, no habrá problema. El caso del que he hablado era el de una persona bastante descuidada. Era un militar con una vida nada moderada. Recobré la tranquilidad. Sensei, que observaba mi expresión, añadió, a pesar de todo, esté sano o enfermo, los hombres somos muy frágiles. Cualquier cosa puede desencadenar la muerte. ¿Usted también piensa esas cosas? Aunque estoy sanísimo, no puedo negar lo que pienso. Había una sombra de sonrisa en sus labios. Hay personas que a veces se mueren repentinamente, aunque por causas naturales. Y también hay otras cuya muerte repentina tiene como causa una violencia no natural. ¿Qué es la violencia no natural? Pregunté yo. No sé exactamente, pero los que se suicidan utilizan esa violencia, ¿no? Los asesinatos entonces son también por violencia no natural, ¿verdad? Bueno, no estaba pensando en asesinatos, pero sí, es cierto lo que dices. Ese día, sin decir más, me fui. Después de volver a casa, no me preocupé realmente por el estado de mi padre, ni tampoco le di demasiadas vueltas a las palabras de Sensei sobre muerte natural y violencia no natural. Estaba más preocupado de la tesis que tenía que escribir para graduarme y que todavía no había empezado seriamente. Tenía que ponerme a trabajar firmemente en ella.